¿Sabías que es muy importante comprender lo que estás leyendo y no solamente decodificar los sonidos y las palabras que estás leyendo? Es importante que comprendas lo que lees. Eso es lo que vamos a ver hoy. Empecemos. Por ejemplo, esta oración. El gato está en el techo. Si vemos esta oración, tenemos que imaginarnos lo que estamos leyendo, que en este caso sería esto. El gato está en el techo. ¿Entiendes la importancia de comprender lo que estás leyendo? Vamos a la siguiente. La mamá está en el patio. Si imaginamos esto, viene a ser esta imagen, por ejemplo. La mamá está en el patio. Si aún no puedes leer rápido, debes ir palabra por palabra y volverla a leer toda la oración para entender lo que leíste. Por ejemplo acá, el papá está en la puerta. Si leíste muy lento y no entendiste, vuelve a leer para comprender la oración. Ahora que ya sabes cómo suena cada palabra, podrás leer más rápido y podrás comprender lo que estás leyendo. Ahora, vamos a ver unas palabras con ñ que ya hemos visto antes. Vamos a hacer unas adivinanzas, por ejemplo. Una mano cerrada, si tú comprendes lo que quiere decir esto, ya estarás imaginando que es un puño. Esto, ¿verdad? Un puño. Por eso es importante comprender lo que estás leyendo. Inclusive la imaginación se te va a hacer mucho más linda al leer. Inclusive cuando estés leyendo un libro de una novela o algo, la imaginación que tendrás al comprender lo que estás leyendo será mucho más rica y mucho más agradable. Veamos esta otra. Doce meses. Doce meses. ¿Qué puede ser doce meses? Ya te imaginaste, ¿verdad? Año. No, es un año. Al poder entender y comprender lo que estás leyendo, ya puedes imaginarte a lo que esto se refiere. Esto es un año. Todos los meses del año. Aquí está, es todo un año. Entonces, recuerda, es importante entender y comprender lo que estás leyendo. No simplemente ir leyendo palabra por palabra o sílaba por sílaba. Comprende lo que vayas leyendo. Ahora, veamos esto. Sirve para pescar. Si ya entendiste el significado, ya sabrás lo que es. Si no pudiste aún porque estás leyendo lento, entonces vuelve a leer. Sirve para pescar. Ya pudiste comprender. Entonces ya te imaginarás que puede ser una caña. Una caña de pescar. Ahí está. Sirve para pescar. Caña. Entonces esto, el comprender lo que leas, va a hacer de que tu lectura sea mucho más rica. Y mucho más linda. Y grande en cuanto a imaginación. Y te gustará mucho más leer. Debes comprender lo que lees. Y te gustará mucho más rica. 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 ¡Gracias!